¿Qué es la fortaleza financiera de la entidad? Finalmente también el hecho de que esa actividad y esa fortaleza financiera nos permite cumplir una misión esencial, más esencial que nunca en este contexto con nuestros clientes y con la sociedad y de eso estamos satisfechos y de eso en primer lugar quiero agradecer de nuevo a nuestra plantilla, a las personas que trabajan en el grupo por ese extraordinario trabajo que han hecho en circunstancias que todos sabemos que son complicadas. Hemos mantenido una política conservadora de provisionamiento que concentramos fundamentalmente en el primer y sobre todo segundo trimestre, 1.161 millones de euros, que es lo que explica que el resultado nos caiga un 42,6% respecto al año anterior, respecto a los primeros nueve meses del año anterior. Y nuestro compromiso con los clientes, con la sociedad, pues se muestra en cómo nos hemos volcado literalmente con nuestros clientes, por ejemplo en la concesión de moratorias, 11.000 millones, un 20% de las moratorias según las cifras publicadas que se han concedido en España, las ha concedido el grupo CaixaBank. Una cuota similar en número de operaciones a lo que hemos concedido en créditos ICO, casi 12.000 millones. Hace cinco o seis semanas presentamos el proyecto de fusión con Manquia, todo hay que decir que en este momento estamos avanzando bien en esos trabajos preparatorios, queda todavía obviamente muchos meses hasta que la fusión se complete, pero a día de hoy tenemos que decir que estamos en la línea correcta. El volumen de negocio, que como decía antes, aunque corrijo, nos mejora 34.000 millones en el año, son una subida, como veis, del 6,1% hasta 646.000 millones, subida más importante orgánica en los últimos años y eso, como lo veremos a continuación, pues responde tanto al crecimiento del activo como de recursos de clientes. Nuestros clientes están más vinculados, hemos pasado en los últimos 12 meses de 61,3% a 63,3% de clientes vinculados, que son aquellos que tienen tres o más familias de productos con nosotros. Es la producción de crédito hipotecario en el trimestre 1.147, como veis por encima de los trimestres anteriores y del trimestre comparable del año anterior. La variación, el conjunto de variación anual de crédito, como podéis ver en la fecha de septiembre, es de una subida del 6,5%, muy por encima de todos los años anteriores, reflejo del esfuerzo que hemos hecho en dar la liquidez a la economía tal y como la necesitaba. El entorno económico en el que estamos es evidentemente complejo, hemos conocido hace escasamente unos minutos, media hora, el dato del PIB del tercer trimestre que ha sido muy bueno, seguro que luego podemos comentarlo en la sesión de preguntas, pero al mismo tiempo estamos conviviendo con un incremento de restricciones, no solo en España, sino en toda Europa, que lógicamente genera incertidumbre. Algo más de detalle de la cuenta de resultados, creo que es importante entrar en un cierto detalle. Tenemos primero lo que llamamos ingresos core, los ingresos más recurrentes, las comisiones, el margen de intereses, el resultado de la actividad de seguros. Como veis, la variación interanual aquí es de un 0,7%, fundamentalmente por la reducción del margen de intereses. Lo importante es que la actividad que hemos conseguido en el resto del negocio nos ha permitido casi compensar esa presión en el margen de intereses, por lo cual los ingresos core solo nos caen un 0,7% y lo quiero poner inmediatamente en relación con la evolución de los gastos, porque nos gusta mucho comparar lo que son los ingresos recurrentes, ingresos core, con los costes, que también son recurrentes. En este caso los gastos nos han caído un 3,1%, por tanto la caída de los ingresos core ha sido más que compensada. Yo creo que estas moratorias han sido un instrumento muy útil, han sido muy útil para los clientes, han sido muy útil también para las entidades. Lo que hemos visto en estos tres meses es que ya el 97% de todas esas moratorias que hemos concedido empiezan a facturar, o bien capital e intereses o bien en muchos casos solamente intereses y también solo un 3% de esas moratorias no están al corriente de pago. No digo morosidad, porque sabéis que la morosidad normalmente es a los 90 días, pero simplemente tienen algún atraso a final de mes, solo un 3%. Por tanto han funcionado bien, ha sido una ayuda a los clientes, por tanto creo que se ha hecho lo correcto desde el punto de vista social y los bancos y desde luego nosotros con esa cuota del 20% hemos tenido un papel absolutamente clave. La liquidez, como decía, llega a los 110.000 millones, los ratios de liquidez están en niveles muy por encima de los mínimos regulatorios y también de los competidores. Lo que también creo que hay que recordar es que tras la operación con Bankia se han confirmado todos los ratings de CaixaBank, por tanto del futuro grupo, a pesar de que Bankia tenía unos ratings algo por debajo, con lo cual el mercado nos está y las agencias de rating nos están dando el crédito de que esta es una operación muy enfocada que va a reforzar al grupo, a CaixaBank y naturalmente también a Bankia. Y nuestra labor social, que viene sin duda por ese ADN que tenemos en común con la Fundación Bancaria La Caixa, se han hecho 3.000 acciones y la extremadamente importante y generosa ayuda que hace la Fundación Bancaria, que nos permite financiar la obra social descentralizada con más de 5.400 acciones que hemos hecho este año, son 560 millones de presupuesto de la Fundación a la que nos sentimos en ese aspecto lógicamente muy unidos.